Avance capítulo 1167, miércoles 9 de marzo, Lidia Estefania, secuestradas.Tras la confesión de Hannah, Lidia decide seguir el rastro de Estefania para llegar hasta los responsables de la cibertrata. Sin embargo, la periodista acaba en un encuentro con la mafia que atrapa las mujeres y ambas son capturadas. Ante la falta de noticias de las chicas, Hannah y Néstor dan la voz de alarma y la policía se pone en marcha. Deben buscar el rastro de Lidia y Estefania a contrarreloj, temiendo que sean descubiertas. Entretanto, Yago está dispuesto a dar una pista acerca de Argos y obtiene un trato de favor. Por otro lado, después de ser incapaz de acabar con Quintero envenenándolo, Martina busca otra ocasión con un plan más sofisticado. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.